¡Hola, Scorpio! Hoy es miércoles 4 de abril de 2018 y cierta invitación, noticia o comentario escuchado en horas tempranas de la mañana tiende a hacerte el día. Las novedades en tu vida sentimental también son muy prometedoras, porque si estás soltero o soltera, darás pasos concretos en la buena dirección. Las condiciones astrales a tu alrededor te forzarán a ser mucho más tolerante y menos posesivo o posesiva si deseas mantener a tu lado a la persona amada junto a tus condiciones y tu energía, porque además ahora estás en un tránsito en el que es necesario mayor esfuerzo consciente de tu parte para mantener el equilibrio. De todos modos no debería costarte demasiado porque como buen Scorpio sabes de ciencia cierta que es lo que quieres y sí que es cierto que en muchas ocasiones eso te concibe una mente cerrada, pero eso es que no te conocen realmente, porque un Scorpio de verdad como tú no es que tenga la mente cerrada, es que no se desvía del camino y eso es lo que no ven las personas a tu alrededor. Entonces sentirás que tus metas están por realizarse porque no vas a renunciar ni un ápice ante tu felicidad. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades de hoy. En la salud estás muy bien favorecido astrológicamente y no existen interferencias planetarias en tu salud. Si no te sientes del todo bien y no padeces de trastornos crónicos de salud, verás como al terminar tu jornada de trabajo te habrás recuperado totalmente. En cuanto al trabajo, contrario a la naturaleza disciplinada de tu signo, tendrás una fuerte tendencia a actuar de manera irresponsable, rápida y algo chapucera, con tal de terminar enseguida un trabajo muy engorroso o pesado. Aunque no te agrade lo que hagas, no lo tires a la basura, pues eso podría perjudicarte. En cuanto al dinero, tu percepción y sentido común te ayudarán notablemente a discernir lo bueno de lo malo en un negocio que aparentemente te dará mucho dinero, pero podría estar envuelto o envuelta en cuestiones ilegales y causarte dificultades con las leyes. Así que cuidado con lo que te propongan, sobre todo si viene de parte de alguien de mucha confianza, como alguna amistad firme o algún familiar que conoces de toda la vida. No porque sea una persona a la que aprecies tienes que decir que sí a todo lo que te propongan. Cuidado porque podrías caer en algún tipo de ilegalidad. Y en cuanto al amor, este es el ciclo de las buenas obras y la rectificación de los errores. Todo lo que pasó una vez y causó dolor o fricciones entre tu pareja y tú, debe quedar en el olvido y proponerte junto a esa persona e iniciar una nueva vida basándoos en el respeto y punto. Nada más. Si estás soltero o soltera, no dejes pasar la oportunidad o invitación de un fin de semana placentero en compañía de otras personas. Así que sal, muévete y actívate. El nivel de energía de hoy es bueno, así que ni demasiado activo ni demasiado pasivo. Estarás de una manera muy sutil en contacto con la gente que te importa, que esa es la clave de tu felicidad. La dinámica que debes aprovechar es una idea que inicialmente te puede parecer descabellada, pero que ahora comprendes que puede dar excelentes resultados. La situación que debes evitar es ocuparte demasiado de los asuntos ajenos y descuidar los tuyos propios, lo cual podría causarte muchas dificultades porque irías dejando para después las cosas que te atañen a ti. Cuidado también con las acciones basadas en las manipulaciones sentimentales de los demás. En cuanto a las compatibilidades, este miércoles las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra y también con los signos de agua, especialmente cáncer. La situación más tensa puedes vivir dificultades que surjan con signos de fuego, especialmente con Aries, así que hoy mejor no discutir con nadie del signo de Aries. De todos modos, tu compatibilidad es buena en general, pero con algunos malentendidos con Aries o Leo, pero todo se solucionará y no olvides que todo es transitorio. Hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu día.